Las noticias más importantes por la mañana. Un joven de 27 años murió tras ser arrastrado por la corriente que provocó la tormenta del sábado por la madrugada en Zapopan. Una persona de la tercera edad que iba con él fue rescatada con vida. Por su parte, en Tlajomulco de Zúñiga se realiza la búsqueda de un hombre que tripulaba una motocicleta en las cercanías de la presa El Guayabo. El municipio emitió la declaratoria de emergencia por la fuerte lluvia que azotó el viernes. Y lamentablemente sigue el problema. El agua que llega a algunos hogares en la zona metropolitana de Guadalajara con apariencia chocolatosa o turbia representa un riesgo a la salud de la población. De acuerdo con expertos, puede ocasionar serios problemas gastrointestinales en los ojos, en la piel y a largo plazo en órganos y tejidos. En Jalisco se encuentra uno de los tres centros de reinserción social más poblados del país y este representa muchas carencias. Una de las más graves es que la plantilla de personal que vigila a los internos está muy por debajo de lo que organismos internacionales como la ONU recomiendan. En el panorama nacional, un hombre provocó un incendio en un bar en Sonora el sábado. Este dejó 12 personas muertas y seis personas más heridas. El sospechoso fue detenido por policías municipales. En los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 15.020 adolescentes fueron imputados por el delito de narcomenudeo, mientras que 75.919 fueron sancionados por delitos del fuero común, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y en el panorama internacional, el conservador Partido Popular gana las elecciones en España, pero queda la incertidumbre de quién gobernará, ya que los resultados son mucho más ajustados de lo que indicaban los sondeos. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, advirtió que las olas de calor que afectan distintos puntos del mundo, entre ellos México, no son ninguna sorpresa y lanza una angustiante advertencia para lo que viene. Continuarán al menos, a menos que cese el envío de gases con efecto invernadero a la atmósfera. En temas culturales, las salas de cine en todo el mundo se han pintado de rosa ante el fenómeno mercadológico y mediático que ha resultado el estreno de la película Barbie, un fenómeno que además ha puesto en evidencia el tráfico ilegal de objetos coleccionables que, en teoría, deberían estar a la venta en las salas de cine. Y en los deportes, el tapatío Sergio Pérez remonta a seis posiciones y logra subir al podio en el Gran Premio de Hungría en el tercer sitio. El ganador de la carrera fue Max Verstappen, quien aumenta su ventaja como líder en la clasificación mundial de pilotos.